Una gigantesca figura misteriosa apareció en una plataforma de hielo en el lado sur de Aitai, en el lado Kenyai en China. Esta misteriosa figura tiene similitud con los famosos círculos que aparecen en los cultivos de Inglaterra, con supuestos mensajes extraterrestres. Y se cree que el que apareció en China también es una señal enviada por seres de otro planeta. ¿Cuál será la verdad de este misterioso fenómeno? Acompáñame a ver este video y la información que encontramos navegando en la red. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. En la red circula este video y estas fotografías como una prueba irrefutable del contacto con seres de otro planeta. Así lo afirman los entusiastas de la ufología en sus redes sociales. Pero en tu canal Internauta MX nos dimos a la tarea de indagar sobre el origen de estas misteriosas figuras sobre el hielo en China. Y esto es lo que encontramos. La verdad de este misterioso círculo no es más que publicidad para una compañía de autos, Wang Jing New Energy Automobile, quien realizó cuatro diseños que al juntarlos formarían una palabra. Aquí el video que realizó la misma compañía para dar a conocer el modelo del vehículo ION. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle manita arriba, compartirlo en sus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es su canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!